El fin de semana y el Día de la Madre, como todos sabemos, resulta que tradicionalmente el Día de la Madre era, paradójicamente, el día más violento de la ciudad de Bogotá en términos de número de homicidios. En el 2011, por ejemplo, murieron 15 personas el Día de la Madre. En el 2013, en el 2012, el primer año de este gobierno se redujo a 10, en el 2013 se redujo a 9 y para esta fecha, 11 de mayo de 2014, se redujo a 3. La política de la seguridad humana ha logrado que el Día de la Madre tenía que ser un día más violento del año en la historia estadística violenta de la ciudad de Bogotá. La reducción de 15, como recibimos a 3, ¿es de cuánto? Menos el 67%. Menos el 67% de homicidios en la ciudad de Bogotá. ¿Qué significa una tendencia de caída de la tasa y del número de homicidios que aún mantenemos en este año consecutivamente a los dos años anteriores? Y esperamos, ojalá, terminar el 31 de diciembre con una tasa más baja, que sería la más baja de los 40 años de la historia de la ciudad. Pero también queremos transmitirle con orgullo y alegría el hecho de que el Día de la Madre es prácticamente lejos de ser, definitivamente el día más violento de la historia del año en la ciudad. A nivel del fin de semana también logramos una reducción de cuatro homicidios, contando viernes, sábado y domingo, todo el fin de semana, con una reducción respecto al año anterior de cuatro homicidios, el balance de seguridad gracias a un trabajo intenso que la Secretaría de Gobierno realizó en este fin de semana, visitaba a las tiendas y acciones preventivas, logró un resultado favorable en términos de seguridad humana para la ciudad. Así que, esta es la entrega de la información. Si hay preguntas al respecto, podemos profundizar estas informaciones.